¡No! Masa soy, masa soy, yo una rica masa soy Me amasan y al horno voy Cuando quieras tú me puedes comer En la cena, en el desayuno, a la hora del té Masa soy, masa soy, yo una rica masa soy Me amasarán y luego me comerán Mmm... Masa...